Voy a hablar de números. Yo he vendido hembras de macho montés por 175 euros. Y es público y notorio, la gente lo sabe, porque se ha publicado en redes y he tenido gente cazando, vosotros, etc. No sé dónde piden 800 euros masiva por una hembra. Eso es imposible. No, no puedes hacer eso. Eso es imposible. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de la podcast de Young One. Bienvenido a los podcast de Young One. Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Buenos días. De nuevo aquí en otro episodio de Junto al Fuego, el podcast de Young One Hunters en donde tocamos muchos temas, pero sobre todo, como sabéis, del mundo del campo, de la caza, de la naturaleza y de la conservación. Hoy tenemos de nuevo otro invitado muy especial, gran amigo, también podría llamarlo mentor porque aprendo un montón con él y me ha enseñado mucho en mi carrera como cazador. Y he compartido muchas, muchas, muchas horas de charlas con él. Tengo el placer de presentaros a Pablo Salido de Salgarijantes, pero que bueno, que se presente él mismo. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Acompañado de ti y de tu equipo siempre bien. Bueno, Pablo, por fin hemos podido realizar el podcast. Ha sido difícil, ha sido difícil, pero estamos aquí. Y bueno, primero siempre queremos que la gente te ponga en contexto, que sepa quién eres. Entonces, una pequeña presentación. Pablo. Bueno, pues soy un cazador, a fin de cuentas soy un cazador, más que operador de caza internacional, más que agente de viajes, que también tocaremos. Soy un cazador que procura ofrecer y dar el servicio a otros cazadores desde hace 24 años con lo que yo directamente compraría como cazador. A precio, término y forma de lo que yo al final compraría. 24 años dedicados por y para la caza. ¿Cómo surge este gusanillo de la caza en Pablo? Pues mira, yo he tenido la suerte que tú no de tener a un padre cazador. Efectivamente. Que para mí es, y sin duda, como le pasará también a muchos hijos con padres cazadores, pues el mejor. Aparte de que no solamente mi opinión y amor de hijo hacia padres, sino que mucha gente también sabe de la valía de mi padre como cazador profesional, también que ha ejercido como tal aquí en España y en extranjero. Y la verdad es que teníamos una pequeña competición cuando yo era pequeño. A mí me daba por la pesca porque él era el mejor en caza y para mí era imposible llegar a tal extremo, a tal nivel. Pero al final, pues poco a poco me entró el gusanillo, creó Salgari junto a un amigo. Y bueno, pues las cosas que surgen en la vida me hizo tenerlo paralelamente, empezar paralelamente a funcionar con mi trabajo. Yo me he dedicado en el sector de la construcción durante 21 años de mi vida, lo he llevado paralelamente hasta que al final solamente me dedico a esto. Oye, ¿y Salgari por qué? ¿Salgari sabes la historia de por qué el nombre? Pues mira, estábamos intentando subir, por supuesto, porque además no hay ni trampa ni cartón. A fin de cuentas son la suma en sílabas de los dos apellidos de mi padre. Mi padre se llama Salido Garrido, igual que yo soy Pablo Salido, mi padre es Juan Pedro Salido Garrido. Entonces Salgari, aparte de, obviamente, hacerlo un poco también en la aventura, la llamada de la aventura y demás del famoso escritor Emilio Salgari. Nos gustó como Salgari, inicialmente se empezó a llamar Salgari Hunting Safaris, pero debido a que como cazadores también solemos visitar destinos para cazar nosotros y al final vemos interesante poder mandar a gente previo a que nosotros hemos ya cazado, por no encasillarnos solamente en el tema de safaris, al final derivamos en hunters. Y entendemos que al final podemos operar como operamos en América, hacemos cacerías, en Asia y luego nuestros safaris. Que engloban pues todo lo que es África. Bueno, voy a decir que habías mencionado que efectivamente no tengo padre cazador, pero tengo muchos padres dentro de la caza. O sea, mi padre no es cazador, pero he conseguido muchos padres que me han enseñado un montón. Joder, pues Pablo, y después de todo este tiempo has estado 24 años operando, pero ¿cuál es el momento de tu vida que decides? Porque eso me encanta, ¿sabes? Que la gente nos ve como que no trabajamos o que somos poco serios por tener un trabajo relacionado con el campo y demás, pero mucho más allá de lo que es la realidad, al revés, ¿no? O sea, es de hecho apostar por un sueño. Entonces, ¿en qué momento decides tú por apostar por una pasión como es la caza? Pues mira, yo visité África la primera vez con 17 años. Estuve con una gran empresa, además amiga, con la que no trabajo, no vengo a hacer publicidad, pero es verdad, Lanca Safaris, que es la regenta de la gestión aquí en España, Ignacio Sobrino. Yo me llevo muy bien con ellos, con la familia de Lou Wellen, de Lou, como es conocido aquí. Y me encantó, quisieron que yo me quedase allí y no me quedé porque como mucha gente yo tenía novia y yo quería volver a salir por aquí con mi novia y demás. Con 17 años es algo por lo que todos hemos pasado. Es algo común. Y al final, al decirme que yo me quedase allí a estudiar y para poder trabajar y demás, porque la verdad es que yo siempre he tenido aptitudes como para poder dedicarme a la caza profesional debido a que tengo muy buena vista y luego he tenido al mejor en casa que me ha enseñado al rececho profundo de entender el animal, de dónde duerme, lo que piensa prácticamente. Entonces, surgió la oportunidad dos años más tarde de acompañar a un safari a Zimbabue. Yo tenía ahí 19 años. ¡Buf! Sí. En Zimbabue profundo, ¿eh? Sí. O sea, que ya han crecido los lots, o sea, ya como tienen un poco más de lujo, ¿no? Ahora son un poco más acomodados. Bueno, vamos a ver. Zimbabue, por lo menos, pasó de un tiempo, o sea, de esos veintitantos años hasta ahora, ha pasado por diferentes fases en relación a que la política al final también y la economía determinan lo que es la estabilidad de un país y a nivel caza y turismo también. O sea, evidentemente, por mucho que quieran tranquilizar en un país, si realmente por religión o economía las cosas no están bien, el turista no viaja y el cazador es un turista que va a ejercer, al final, una actividad como es cazar. Entonces, Zimbabue pasó por diferentes fases debido a que su anterior presidente, Robert Mugabe, pues era lo que es, está en redes, vamos, en redes, está en internet, y era complicado, era complicado cazar. Los loches eran mejores antes que hoy. ¿Ah, sí? Sí, 100%. Eran mucho mejores antes que hoy. La población blanca en el país era mayor y la inversión era mayor, no que efectivamente ahora te encuentras, que no es malo tampoco, profesionales hunters nativos de Zimbabue, que ejercen también la profesión y son operadores de caza también, a nivel internacional en relación a ferias y demás, o sea, son gente que está activa. Y, bueno, pues intentan reestablecer un poco la situación, pero no, aquellos tiempos fueron mejores que estos. Sí, no, perdón, es que ya le conocerías a Pablo, porque se va a poner, es que este podcast va a ser, preparaos porque va a soltar una información de verdad de muchísimo valor, porque es que ha vivido tantas cosas, y sobre todo en África yo creo que puedes contarnos tantas historias que podríamos hacer solo un apartado de podcast con Pablo para aprender, es verdad. Bueno, perdón, te he cortado totalmente porque digo, es que es heavy que fueses tan joven y que hayas vivido el contraste al 100% de ese África de antiguos. Fundamentalmente, también es cierto, yo empecé a hacer algo que poca gente hacía a expensas de otros grandes operadores, para mí el más grande en caza internacional a nivel, o sea, y lo hago anexo en lo que estamos hablando, fue José García Escorial, él acompañaba todos sus safaris para caza peligrosa, para caza de elefante, búfalo, normalmente para Antílopes no lo hacía, como nosotros sí que empezamos a hacer, fundamentalmente porque nuestra oferta siempre ha ido dirigida a la persona del primer safari, aunque al final construyes una relación que te hace que la gente al confiar en ti, quiera pedirte, o sea, te pide destinos como ir a tirar un búfalo a Zimbabue, ir a tirar un hipo a Zambia, incluso saltar a Kazajstán, porque como te decía previamente, hemos visitado, entonces, al final creas una relación comercial, pero que efectivamente empezamos por acompañar a toda esa gente, hacer de traductor, etcétera, etcétera. Entonces, se hace realmente fácil cuando al final la gente entiende la caza como tú. Nosotros somos, es que tú me conoces, una compañía un poco compleja, porque no a todo el mundo decimos que sí. Efectivamente, no diría que es compleja, simplemente tienes tu filtro y no te vale todo, lo cual es maravilloso, es magnífico y vamos, ojalá muchos como tú. Entonces, a partir de que ese safari necesitaba pues de alguien de confianza de la compañía, pues me ofrecí, me fui con ese safari. Hicimos un safari bonito, hicimos un safari de búfalo, hicimos un safari de hipopótamo. ¿Y ese fue tu primer safari? Sí. Bueno, no te puedo... Te acuerdas como si fuese ayer, ¿no? Sí, sí. La verdad es que... Es que esas sensaciones no se olvidan. Es que... Voy a decir algo que va encontrada, a lo mejor de mis servicios incluso, pero África se la conoce cuando vas a un país que en cierta manera tenga pobreza y sea relativamente complicado. Es cuando realmente ves la necesidad y ves ese cambio de forma de vivir que tienen en diferentes sitios. Y lo que repercute el que tú estés ahí como cazador. Claro, es que... Porque es un poco de todo, ¿no? Lo pasas mal para llegar ahí, no tienes muchas acomodaciones y tal. Es cierto que estarás a lo mejor haciéndolo muy salvaje, pero claro, cuanto más salvaje, por otro lado, más estás ayudando. Claro, pero te hago un poco también un análisis corto de lo que yo vengo además hoy a hacer aquí. Al final vengo invitado por vosotros para dar una opinión. Y lo hago también en base a lo que tú bien decías y como tú bien explicabas. Hay una palabra que la gente al final, que la sociedad al final no está haciendo mucho caso. No puedo generalizar, pero la mayoría, y es la conservación. Cuando una persona practica la caza y conservación, lo que está haciendo es ayudar directamente al medio al futuro de todos los que vienen y sobre todo en esa conservación al país, destino, compañía, poblado. O sea, llega. La gente piensa, la sociedad urbanita piensa que tú el dinero que inviertes es del típico ricachón con más tripa que yo, que va a cazar un animal grande y ese dinero se lo queda una persona y se lo gasta en un casino. Eso no es así. Eso no es así. O sea, partimos de la base de licencias, de permisos, de todo el equipo de trabajo que tiene que tener una compañía de caza, que tiene que ser profesional para saber sacar la piel, el párpado de un ojo, porque ese animal al final va a ir disecado a un pabellón de caza, a una casa. Representa una aventura. Entonces, todo eso va en base a dicha conservación. Partiendo de esa base, Zimbabue es un país que si no llega a ser por esa caza y conservación, por parte del bien hecho y acometido por el Ministerio de Medio Ambiente de allí, Natural Conservation, efectivamente sería imposible que hoy tuviese la cantidad de fauna salvaje que tiene. O sea, tiene una población de elefantes, estuvimos en 2019, salió además hace poco en Cazavisión, porque un amigo me mandó un pantallazo, vimos más de 300 elefantes, Ignacio, y no tiramos, porque no encontrábamos el elefante que teníamos que tirar. No íbamos encontrando el trofeo más grande del mundo, pero no queríamos cazar un animal menor que en su día era un animal mayor. Y aquí, perdón por cortarte, no sé si esto te lo conté, que íbamos un día, bueno, de hecho, creo que te lo conté, íbamos por un carril, de estos de tierra, con el coche, y a la mano derecha teníamos el Parque Nacional, y luego a la mano izquierda la reserva de caza. Hicimos un vuelo de dron, te puedes imaginar, la diferencia de un lado y otro. El Parque Nacional totalmente destrozado, la reserva de caza, verde, pureza, animales, vida, bueno, es que tienes que estar ahí para verlo, ¿sabes? Tienes que estar ahí. Por eso dices que la conservación, todo lo pequeño, además que la gente se piensa de, no, es que la caza, como tiene tanto dinero, debería cambiar el mundo. A ver, no podemos cambiar el mundo, podemos hacer que pequeñas localidades o pequeñas, con esas acciones que el cazador hace alrededor de donde se está ejecutando la acción de caza, pues eso se verá mejorado, pero no podemos aquí cambiar el país entero. Es decir, es que también te tienen que dar cuenta de que, bueno, sí, hay muchos cazadores y mucho hacen ya por el país que están visitando. Muchísimo. Muchas veces os he dicho, tanto a Gonzalo como a ti, intentáis luchar contra algo que es prácticamente imposible. Nah. Donde quiero llegar a parar es, efectivamente no es imposible mientras que haya gente como vosotros que esté luchando con hacer cambiar de idea a la sociedad, tanto cazadores como no cazadores, para que al final, efectivamente, esa línea se siga construyendo. Se hace difícil, precisamente, por lo que todo el mundo sabe, de lo que se le puede llamar cazar y a lo que no, pero que pasa en África y pasa en cualquier destino. No, ¿no? Entonces, matar animales, y no quiero pasar por esto así por encima, no tiene por qué significar cazar. Hay veces que una persona mata un animal y no lo ha cazado. ¿Vale? Y hay otras veces en las que vas a intentar cazar un animal y no lo cazas, pero has estado cazando. Y esto no es palabrería, es verdad. Eso, el que realmente siente la caza y se divierte en el campo, se desconecta de su trabajo, de sus problemas y está a lo que tiene que estar porque le gusta pasar ese frío, pasar ese calor, etcétera, etcétera, valora todas las cosas que tiene alrededor. El problema está en el que, al final, como todo, su economía no le da para practicar esa caza que al final sí que es la más cara, pero es que es caza, es que es caza, de verdad. Totalmente. Al final, el animal tiene que tener una oportunidad dentro de su conservación, porque efectivamente, hoy en día, con todas las propiedades privadas, es imposible poder cazar en todas las zonas abiertas del mundo. No se podría. De hecho, la caza de alta montaña no tiene cerca, salvo raras decisiones de algún país. El caso, todo tiene que ver con lo que inviertes y con lo que esa inversión al final produce en ese núcleo, en esa zona. Por tanto, gracias a Dios, con gente joven como vosotros que estéis impartiendo ese mensaje. Bueno, por suerte podemos vivirlo y podemos dar el mensaje, porque yo, hasta que me dediqué a esto profesionalmente, tenía el mismo conocimiento que una persona que nos puedes estar viendo ahora mismo y es desconocimiento por no saber o por no leer o por no ver, pero como tengo la suerte de haberlo visto con mis propios ojos es que no puedo decir, no lo sé, no, es que lo he visto. Igual que yo no cazaría. Yo personalmente, sé que tú eres un apasionado y te encanta esta cacería, no me llama cazar un elefante, pero sí que entiendo que se cacen y nunca estaría en contra, al revés, ¿sabes? O sea, yo digo, qué heavy que un animal pueda aportar tanto a una economía y que pueda hacer además tanto daño al medio ambiente si no se gestiona bien. Por eso te decía lo que habías mencionado de los elefantes, la reserva versus el parque nacional. La diferencia está en que la lectura que se ha de sacar de cómo está la reserva y cómo está el parque nacional es muy concreta. Si la reserva está prácticamente su foresta acabada es porque en el otro lado se caza y los animales que no son tontos, cualquier especie, se meten ahí porque tienen el refugio. El problema está cuando en los parques nacionales no entienden, que es como yo por lo menos entiendo que debería ser, que debería haber tres, cuatro meses al año, cinco meses donde se sacasen licencias de caza deportiva porque al final los costes de Game Rangers, de las cercas que puedan llegar a tener, de la renovación de los campamentos, de toda esa caza fotográfica que no sufraga, no puede sufragar la defensa de especies como el rinoceronte es imposible. Al final esas licencias de caza que se sacarían de esa caza deportiva te garantizo que harían que cualquier parte de esa línea se viese igual. La foresta no se vería al final destrozada por parte de esos animales que se meten ahí porque tanto los que poblan en la zona abierta de no reserva de caza y la que es reserva al final están todos juntos y cuando al final todo se consiste en un equilibrio si tú rompes ese equilibrio en cualquier orden de cosas hace poco lo hablaba en una conversación con un amigo el equilibrio tiene que existir incluso en una discusión con tu mujer te tienes que poner en su lugar y entender en qué punto podéis llegar para un acuerdo pues todo tiene que tener un equilibrio la persona que tiene posibilidad de tirar 10 conejos en España no se ve satisfecho con matar 5 hay que matar 15 10 que son los que me permiten el permiso y 5 que guardo en el coche no debería no debería bueno ahí entra un poco también en el cómo eres como cazador claro ya no es como cazador Ignacio es como persona es al final como persona sí es cierto como persona pero al final bueno total influye en cómo serías como cazador totalmente el problema es al final es de base y es cultural yo tratándolo con colegas de profesión que gracias a Dios los hay y los hay muy buenos en España llegamos a una conclusión y es que es verdad que habría de haber una asignatura en los colegios donde realmente el niño entendiese luego ya puede ser cazador o no pero por lo menos entender que efectivamente tiene que haber un equilibrio en el ecosistema lo debe haber bueno y más cuando el ser humano es el primero que está cargándose el ecosistema por lo tanto ya que te lo estás cargando tomátelo en serio y ponle solución y busca ese equilibrio que naturalmente no puede haber por ti el problema radica en que el equilibrio se rompe cuando uno quiere beneficiarse de lo que 10 podrían beneficiarse entonces leo en el periódico esta mañana que casualmente Bill Gates está comprando un montón de tierra en toda Europa para dedicarla a la agricultura no entendemos el problema de verdad no entendemos el problema de esto pues como esto todo donde está ese equilibrio debería de alguien ponerle coto y decir no usted puede tener tanto número de tareas si se va a dedicar a este tema pero no la historia radica en diversificar al final en disgregar toda esa posibilidad y en iguales en igualdad de condiciones para todo el mundo en todo ámbito en todo ámbito al final lo que yo quiero es que mis hijas tengo dos niñas pequeñas como tú sabes vean el mundo mejor que como yo lo estoy dejando lo veo difícil sobre todo porque socialmente creo que vamos hacia una sociedad totalmente débil nada yo creo que no pero te has visto los personajes que hay por el mundo sí pero y más socialmente Pablo perdón ¿estamos ya? ah vale pues yo ojalá Pablo que tus hijas puedan vivir otro mundo mejor porque como vamos o como creo que vamos que estamos creando pues eso gente bastante o que ves por redes sociales no sé pues muy extraña pues ponerles un adjetivo entonces bueno ojalá les podamos dejar por lo menos en lo que a nuestro trabajo pues tenemos que hacer que es mejorar el mundo del campo y la naturaleza esperemos que se lo dejemos un poco mejor ¿Quién alimenta a esa gente que se dedica a todo eso? pues la propia sociedad que es el quien demanda ese tipo de cosas ahora actúo yo como ¿no? bien si es la propia sociedad el problema al final lo tiene la sociedad es decir mira yo dedicándome a la construcción hace años dedicándome trabajando en la construcción reconozco que vivimos la época del ladrillo o sea fuerte y tal y cual y yo veía a chavales que me hacía me resultaba interesante como llegaba la hora del bocadillo esa hora de las 10 a 10 y media para tomarte pues un café o un bocata con una coca cola y veías al chaval que venía de Tomelloso Ciudad Real y le veías leyéndose un libro enorme yo que sé un libro grande interesante y demás dígame ¿estás leyendo tal autor? sí es que me gusta mucho leer le veías con una cultura diferente las manos de ser estudiante no de ser currito de tal y ya llega un momento en que teniendo más confianza ¿tú qué haces aquí? pues ¿yo qué voy a hacer? Pablo pues ganar dinero ya pero ¿y los estudios? los estudios los he dejado y eso mi padre ha dicho que ahora mismo hay que aprovechar la coyuntura y hay que trabajar porque yo me estoy sacando cuatro o cinco mil euros trabajando a destajo con mi padre sirviéndole cemento para poner ladrillo a destajo tal y cual ya pero los años pasan y al final pues esto no va a ser para toda la vida ya pero claro es que mi padre ha dicho que no que hay que aprovecharlo hay que intentarlo que tal que cual que ¿dónde queda ese chico? al final esa sociedad en la que tú por ejemplo dices que es culpable de que mucho inútil perdóname la expresión esté hoy ganando cantidades ingentes de dinero y se esté yendo a Andorra u otros sitios o se quede aquí pues al final ¿qué mensaje está lanzando la sociedad? pues el mensaje de que quien le sigue va a ser igual de inútil porque lo que quiere no es ser médico abogado tener una carrera y ejercer un oficio el día de mañana o electricista que no hay fontaneros no hay no esa gente quiere ser youtuber etcétera 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 que me parece genial que me parece perfecto siempre y cuando tu mensaje sea el adecuado para el resto de la sociedad pero al final si sirvas de ejemplo si te das cuenta y no quiero que tampoco la gente interprete que yo vengo a dar un mensaje aquí de hitleriano es una cultura de sacrificio yo en mi casa siempre se ha dicho en lo que a nosotros nos han implantado en casa en educación es que la vida es una carrera si llegas el primero te comes un buen pastel pero si llegas el último jamás vas a poder tener una medalla ni un pastel ni nada te tienes que esforzar en la siguiente para intentar llegar el primero o el segundo oye que es una buena plaza o el quinto pero esfuérzate tira para adelante pelea que la vida y el mundo está para hacerlo te voy a decir dos cosas la primera a muchos les falta un mesecito de verano recogiendo pacas para que sepa lo que es trabajar de verdad y lo que es sufrir pero verlo con perspectiva de decir esto es el trabajo del campo lo tengo que hacer no me queda otra porque como venga una lluvia mi ganado no come durante el invierno verás como no tienes otra cosa más que hacer que eso y luego lo segundo que creo que también socialmente se está creando gente que oye yo no digo que tengas que ser el mejor en todo pero no venga pero oye participar es importante ya está quédate con eso no pero participa intentando hacerlo de la mejor manera posible porque así es como vas a aprender a esforzarte a ti mismo a salir de tu zona de confort y crecer porque cuando sales de tu zona de confort es cuando creces que eso la gente no lo sabe claro no es que a mí me cuesta un montón levantarme el lunes a las 7 de la mañana ya pero es que si te levantas todos los días a las 10 de la mañana poco vas a hacer más de lo que estás haciendo no vas a cambiar absolutamente nada pero porque al final te tiene que costar te tiene que doler cuando duele cambias te lo extrapolo de nuevo a lo que hemos hablado de Zimbabue y lo siento pero ¿quién gobierna? ¿cómo se gobierna? ¿qué se hace por ese futuro? no interesa no interesa pero independientemente de que haya algo externo que obviamente me puede manipular yo que soy más inteligente que esa excedente oye yo con mi vida hago lo que buenamente quiero entonces pues si quiero mejorar aunque ellos me pongan trabas o me metan por medio de la comunicación ideas etcétera locas en la cabeza yo tengo que saber analizar que esas ideas están locas y que yo quiero crecer aunque me digan por fuera o me estén acotando etcétera o sea siempre hay una vida en donde creo que la gente es como no porque fuera no mancho si tú quieres cambiar puedes cambiar y puedes hacer las cosas mejor o por lo menos en tu círculo no te digo que lo hagas a nivel mundial pero al final si te das cuenta el adoctrinamiento solamente lo pensamos que está impuesto hacia un sector de la sociedad el sector de los críos de los niños más pequeños de los adolescentes el adoctrinamiento es general tanto como que por ejemplo sin desvirtuarnos de la conversación antes de ayer está saliendo en redes un vídeo de Roma Gallardo este youtuber que es un poco polémico que puedes estar de acuerdo o no yo muchas cosas con él estoy de acuerdo en el que le pregunta a una chica oye tú eres vegana sí bien o sea no comes carne no vale y si tuvieses que comer carne ¿qué carne comerías? la de un animal estabulado enjaulado etc 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 o la de un animal salvaje que tiene la oportunidad de ser libre y que cuando llega un momento en su vida pues se caza y tal y cual el vídeo acaba cuando dice la chica vegana ecologista pues yo el animal salvaje ahí y ahí se acaba claro aunque tú al final impartas la idea y dentro de lo que cabe el que escucha no quiere escuchar porque la doctrina es tan fuerte que no le permite está identificado dentro de un núcleo que en el que se siente como tú bien dices en una zona de confort pues es difícil estoy de acuerdo contigo cien por cien en que hay que salir de esa zona de confort estoy de acuerdo contigo en que cuando uno se cae en un agujero con la bicicleta como nos hemos caído todos ya sabes que la próxima vez que pases por ese camino a lo mejor lo han arreglado el agujero pero por si acaso yo lo intento bordear porque lo que no quiero es caerme por tanto he aprendido entonces al final ¿de quién depende? que es a donde yo voy efectivamente depende de esa sociedad de esos padres que tenemos hijos para aplicarles los valores que han de tener para enfrentarse a un futuro e intentar cambiar esa sociedad de cara a uno lo que veo es eso que ha cambiado de 40 a 50 años pero Pablo porque si no nos tiramos aquí hablando vamos a continuar porque yo tengo una pregunta que hacerte y es tú que llevas tanto tiempo en el sector de la caza a nivel de España vamos a centrar el tiro ¿cómo ves que porque yo que soy un joven cazador que me quiero permitir X animales pero me está diciendo un poco vuestra arriba hay muchas veces que quiero cazar y digo es que no puedo entonces ¿qué ha cambiado el precio? ¿qué ha pasado? o ¿qué está pasando? porque quieren los jóvenes cazadores cazar y a lo mejor no se lo pueden permitir entonces es algo que dices oye ¿quieres que haya nueva generación de cazadores pero no pueden cazar? entonces ¿cómo podemos solucionar esto? vamos a ver el problema bajo mi punto de vista radica en algo concreto y es la privatización ¿vale? del sector o sea la gente al final adquiere fincas quiere que tenga una producción pues para hacer frente a esos gastos que agarren esas fincas y hacen que al final la demanda haga que la oferta pues tenga un precio pero eso pasa en este sector cinegético como en cualquier otro y además no solamente en España el problema viene cuando hay mucho terreno público cuando están aprovechando a venderlo en tipo montería o en recechos por las reservas de los sorteos etcétera pero a lo mejor no es suficiente véase el caso de cabañeros yo gracias a Dios conozco a mucha gente joven que tú también conoces y me dice a mí mi ilusión sería tirar un venado en mi vida y tal gastándome mi dinero yo no quiero que me lo regalen pero claro yo no puedo pagar 1500, 2000 euros por matar un venado representativo donde sea o 800 por matar una cabrilla por cazar una cabrilla claro ahí pasamos al tema del ecosistema y de lo que hablábamos de las reservas cómo está cabañeros cómo está monfragüe si está que da pena y da pena porque no han mantenido ese equilibrio que hemos hablado entonces donde radica el problema es ahí ahí pero qué ocurre que al final la política Ignacio en todos los gobiernos que hemos tenido no, no, no no es un tema de robo no, mano negra digo que siempre está ahí no es tan sencillo como quererle caer bien a todo el mundo por obtener su voto y mantenerte en el poder es imposible e insano no caerle mal a alguien yo tengo que caer mal por obligación es que no te queda otra seguro y agradecido porque a mí me cae mal gente entonces al final si en la política lo extrapolamos a la vida cotidiana ¿qué ocurre? pues que efectivamente sus intereses recaen en que quieren tener a todos los sectores tranquilos no hombre, no no puede ser tú tienes que caer mal tú tienes que tomar decisiones que no le gusten a una parte de la sociedad pero siempre que sea una decisión lógica y con algo que falta en este país que es el sentido común partiendo de ese sentido común yo odio cuando veo una oferta de caza en una página americana y veo lo que piden por un macho montes y yo cazo con extranjeros y mis clientes mis cazadores mis amigos extranjeros porque al final lo mismo que con españoles en África estableces una relación casi de amistad porque la gente al final confía en ti pues ves que efectivamente ahora que nos está machacando la sarna están vendiendo por barbaridades animales con sarna que yo Ignacio regalo que yo tengo que quitar con un precinto sanitario en mis cotos en Teruel y yo los regalo entonces al final volvemos otra vez otra vez a lo de Bill Gates y demás ¿por qué? ¿por qué no hay un estamento oficial que marque directamente unos precios que sean lógicos? que tú puedas por supuesto tener tu mercado extranjero y que tengas tu dividendo porque nadie trabaja por nada pero dentro de lo que cabe con unos márgenes lógicos no que como a mí me llega por clientes que tengo en Buyu en Sudáfrica en casa que tú has estado que me dicen no, no el pasillo de los piratas en Las Vegas si lo podemos evitar ¿por qué no lo hacemos? y yo no no englobo a todos porque sé que hay gente fantástica que hace las cosas como Dios manda que efectivamente dentro de esos precios están estableciendo un criterio como es darle la mejor acomodación a ese cliente es decir que al final está dando lujo y que el lujo se ha de pagar ¿vale? pero claro cuando ves esa diferencia de precios de unos a otros dando un servicio muy correcto a lo demás y incapacitando que un cazador de a pie español pueda llegar a tal efecto a esos números es imposible yo sobre todo ya no por nada sino por proteger tu casa Ignacio yo tengo como sabes y habéis estado porque de hecho uno de los episodios primeros fue en casa Secretos de África voy a hablar de números yo he vendido hembras de macho montés por 175 euros y es público y notorio y la gente lo sabe porque se ha publicado en redes y he tenido gente cazando vosotros etcétera ¿no? el otro día me encuentro con que en no sé dónde piden 800 euros masiva por una hembra eso es imposible eso es imposible y que ocurre que al final más que no le estés metiendo el hotel integrado al final el problema no era para un cazador español que seguramente vea el podcast y se sonreirá al final ¿qué haces? pues que mucha gente que debería ir a hacer un bien como es quitar diferentes números de hembras viejas que hay que quitar no las quitan porque el precio no se lo permite a ese cazador español y el extranjero rara vez va a venir a quitar una hembra el extranjero no tendría problema en pagar mil dólares por una hembra claro que no pero cuántas se la llevan ahora ¿de dónde vienen las arnas? ¿de dónde vienen las enfermedades? pues al final de haber una superpocación ni más ni menos que es uno de los factores no estoy diciendo que sea directo entonces al final debería de existir yo vengo de un pueblo como es Guadarrama aquí en la Sierra de Madrid y nosotros tenemos oportunidad de poder pescar allí el pescador perdón madrileño o de otras comunidades que vaya allí paga un permiso diario de 20 euros o algo así por pescar si eres ribereño si eres de Guadarrama nacido en Guadarrama etcétera pagas 8 euros porque en España no y me refiero a en fincas privadas no como intentaba explicar al principio en fincas privadas cada uno en su casa y lo vende como quiere eso es así ¿vale? reservas nacionales que salen a subasta que tal y que cual pues efectivamente ahí es donde tendrían que establecer cupos para cazador extranjero foráneo cazador nativo cazador español ribereño y dar oportunidad pues a todo el mundo ese chico al que estamos poniendo un ejemplo quisiera tirar una medalla de oro y tal claro que es lo quisiera tirar pero no va a poder llegar a tirar una medalla de oro porque siempre ese animal va a ser un animal de dinero lógicamente por tiempo y por calidad de trofeo y será a lo mejor posible para un cazador español que sí que quiere invertir pero que no pague el 80% más que lo que le van a cobrar como pago en extranjero porque no debería porque no puede y bueno y eso ocurre en otros países y me parece o sea yo no digo que obviamente que se le debería cobrar igual porque oye si vienes a casa y te tienen que dar todo lo que es el estar cuidado tus cotos haciendo tal eso vale dinero otra cosa es que estés aquí con los españoles y que también mucha gente se está olvidando ya de los propios españoles que dicen que pues son que se quejan más que son más peseteros o lo que sea no es que oye debería estar un poco más accesible para nosotros mira voy a defender porque esto yo creo que nadie lo toca ni en mi posición como organizador de caza ni en ninguna y voy a defender ese resentimiento o esa cultura del cazador español que es muy criticado en todos los sectores tanto en Montería en Rececho e Internacional el cazador español no es mejor ni peor que cualquier otro la gente siempre critica nada es que los españoles yo no quiero españoles yo conozco destinos campamentos donde yo estoy más abierto al mercado americano y dices lo harás por dinero no por dinero y porque es que los españoles son es un cazador que viene resentido de que le han engañado en otros en otros lares ¿por qué? pues porque aquí existe la cultura del engaño eso sí existe y no se puede generalizar pero existe te metes en milanuncios.com a partir de ahora miras corzos en España y recechos y te podría decir que el 70% son embarques el 70% ¿quién te va a dar un precinto de un coto de caza en Soria para que vayas a matarlo por 500 euros? ¿quién? nadie nadie entonces como esto no está legislado el problema viene cuando la gente al final no llega no tiene confía porque la persona a lo mejor transmite un mensaje el vendedor transmite un mensaje al vendedor de no no te preocupes porque yo voy contigo porque existe también esa picaresca niégate a ir cazando con el precinto y que luego no se lo pongan niégate como bien dijo Merelló aquí y le escribí por privado diciéndole ole niégate porque te están engañando y si al final te engañan has sido cómplice de ese engaño entonces tápate la nariz mira para el otro lado porque al final tú has permitido que te engañen pero ahí sí que voy a poner voy a decir que el cazador también español dice mira si me vas a cobrar 400 euros hago vista gorda más sabes porque si le tienes que meter el IVA que ahí es un poco también nuestra quién tiene la culpa más porque es cierto que hay veces que es el organizador porque da esa opción porque si no dice opción no habría ninguna discusión es decir esto vale esto señor con factura y todo estupendo pero claro ahí te dices no son 1300 euros y he tenido que subir más pues porque te viene con el IVA y si me quitas el IVA tal ya pero es que si te quito el IVA entonces no lo voy a poder declarar y tengo que es un mundo es un mundo todo viene por donde por donde empezamos en los cimientos pues te lo voy a resolver fácilmente muy fácil si además me vas a entender de nuevo administración y me explico o sea llegas a un coto sale a subasta pagas 27.000 euros por él y tiene 10 precintos de corzo explotación cinegética de caza menor no tiene ninguna porque no hay porque dejó de haber perdidas ahí en los 70 conejo no hay porque la enfermedad los aniquiló jabalíes pocos el coto como bien se podría decir es más de corzo pagas 27.000 euros por 10 precintos 10 plásticos nadie te garantiza que los vayas a matar y nadie te garantiza que vayas a tener una calidad acorde acorde a precio de mercado a lo mejor no al 100% de precio de mercado pero a un 70 y también teniendo en cuenta el animal que tienes que quitar ¿sabes lo que te dice el alcalde? ¿qué te dice el alcalde? mata a los que quieras que yo no voy a mirar para la verdad a mí me da igual entonces hace poco yo tuve una conversación con una persona con un concejal de un pueblo donde le dije sois cómplices de fraude totalmente sois cómplices de fraude porque al final todo es una cadena el que se queda con el coto por explotarlo su intención siempre si es honesto como los hay lo que va a querer es ganarle dinero y seguir teniendo en base a conservación quitar los animales más grandes etcétera etcétera y seguir trabajando en el coto no llegar pum 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 y marcharme eso lo hace el mediocre que lo sabe lamentablemente pero en este caso los ayuntamientos únicamente entienden de dinero y llegas a un pueblo que tiene 40 habitantes pero tienen un frontón que les ha costado 200.000 euros hacerlo ¿para qué? no tiene sentido entonces radica desde la administración todo tendría que tener un precio base ahora tú me dices ya pero ¿cómo podríamos hacer porque eso acabase? pues bien yo me comprometo si me quedo con el coto que a mí lo que me interesa es la caza a hacer diferentes mejoras consensuadas en el pueblo tenían una fuente en tal sitio la voy a reformar yo cojo dos albañiles arreglo la fuente tienen tal camino que no pueden pasar yo hago la limpia de los montes todo mediante ese contrato claro así como yo le transmití a ese concejal si yo estoy contento con los inquilinos que tengo en mi arrendamiento en mi coto en un piso que yo tengo alquilado yo tengo que cuidar a esa persona porque esa persona es leal me paga y yo estoy súper contento con ella ¿para qué necesito que venga otro pagándome más si con este ya es suficiente? te lo digo porque te lo da por debajo y entonces dices aquí nadie ha sabido nada y yo me topo esos 27.000 euros nadie ha sabido nada tú tienes no 10 precindos sino los que quieras porque yo hago la vista gorda y encima como me fío de ti es que pasa yo lo que me encuentro hoy en los ayuntamientos en los que voy o sea particularmente es cierto que a lo mejor hemos empezado mal al decir yo por ejemplo en España no vendo caza tengo compromisos en los que yo al final pongo de acuerdo a y lo que tengo son cotos donde yo pues invito a cazar a clientes míos a algunos les cobro la parte proporcional de lo que significa ese animal en concreto en ese coto como vosotros habéis estado y a otros pues pues sencillamente les invito porque tal ahora lo que yo me he encontrado en los ayuntamientos no ha sido nada deshonesto en relación a pongo el cazo no sí que te instan muchos de ellos a que si invítame a comer o a yo que tengo una agencia de viajes un fin de semanita en tal sitio y tal te lo dejan caer pero tanto como llevarse una cantidad económica yo no me lo he encontrado gracias a Dios ahora radica repito el problema desde la base tú no tendrías que permitir que Pepe el Fontanero venda un precinto de corzo de un primo suyo que tiene en Fuentes Carrionas siendo Pepe el Fontanero de Oviedo porque allí no entienden de cómo se venden ni tal y cual no se debería permitir porque esa persona no conoce el coto no sabe si hay si no hay si el gusano se lo ha cargado tienes que a fin de cuentas profesionalizar el sector lo tienes que profesionalizar para que efectivamente aparte de que todo el mundo tenga oportunidad económicamente hablando de adquirir cualquier rececho y hacer su sueño realidad pues tienes que efectivamente dar lo mejor de ti en cuanto a ser operador de caza propietario de una finca etcétera etcétera pero en base a un curso legal ¿quién debería cambiar primero? ¿el organizador de cacerías o el cazador? o los dos a la vez huevo y gallina cazador quizá yo creo pues es más difícil yo creo que organizador de cacería sí porque sería de base sería prácticamente posible que no tengas otra alternativa que comprar algo lógico y real y sobre todo legal claro sería por parte del organizador porque a fin de cuentas el comprador siempre va a ir a buscar como suele decir por lo más barato esa frase de calidad precio la gente se olvida cuando dice o sea es que aquí voy a tener que invertir 500 euros más pero es que sé que con quien voy no me va a engañar mira lo extrapolo un poco a lo que me pasó con HP con mi socio HP venía de tener una mala experiencia con un operador español en la época dorada del ladrillo este señor se quedaba con los depósitos de esas cacerías mandaba a esa persona a cazar allí y cuando hacían cuentas pues el depósito no aparecía bueno pues HP que tú sabes que es un tío honrado con todo lo grande que es bueno pues al final de año lo arreglaré pues no lo arregló nunca esa persona se quedó con esos depósitos y como no se podía llamémoslo denunciar pues ahí quedó entonces volvemos otra vez pertenece a la cultura y a la sinvergonzonería de la persona en cuestión porque gracias a Dios no todos los operadores son malos o no todas las personas que son malas se dedican a vender caza pero ven y esto sí que es una frase que yo utilizo mucho un dinero fácil porque juegan con la ilusión de la persona llámese en montería en un rececho donde te dicen oros a mil euros joder oros a mil euros sí sí como a un amigo mío le ha pasado hace poco con un gamo 20 que sí que va al final digo ¿qué? pues no llega bronce pero tiraste sí pues ya que estoy allí pues entonces perdonadme pero joder es que es una pena y a nivel de yo que sé de comunicación y de defensa de la caza ¿cómo lo ves? o sea porque yo creo que Artemis lo está haciendo muy bien ¿vale? yo creo que están haciendo una labor excelente porque no solo defienden nuestros intereses sino que también están en investigación y en divulgación directamente de esa investigación entonces creo que cuando Artemis nació sí vi un punto de partida positivo para que efectivamente todo esto cambiase luego dentro de Artemis por ejemplo te encuentras a figuras como por ejemplo Pablo Ortega que es un gran divulgador de caza de caza salvaje conservacionista porque efectivamente todo radica desde ahí entonces basándome directamente en que por edad más longeva Luis Fernando compañía os tienen a vosotros detrás vosotros venís con un planteamiento muy fuerte yo tú te preguntarás ¿qué te llevó hace tantos años a prestarnos atención en aquel restaurante en Alcaravea cuando comimos juntos y demás y tal que os conocí por una manera o sea más me gustaría tocarlo también porque fue bonito yo conocí un amigo vuestro que hoy es un amigo común que me dijo me encanta la vida que llevas como profesional en África y tal y es que me gustaría comprarte una pulsera de pelo de elefante nosotros los elefantes que cazamos pues a Believe que tú le conoces pues le tenemos haciendo pulseras a ella de estajo al hombre se gana su dinerillo extra y luego esas pulseras me las traigo pues yo no se las cobre se las regalé estábamos haciendo obras además estaba yo en la Guardia Civil en Guzmán el Bueno quedé con él a tomar un café me habló de vosotros que interesante pues sí pues están empezando y tal y cual ¿qué vi en vosotros? pues Ignacio es fácil es de decir es talento al final el talento pero ya no porque vuestra empresa fuese a funcionar como ha funcionado sino el talento a la hora de ponerlo en práctica para que muchos cazadores noveles se vean reflejados o quieran verse reflejados en vosotros o sea la imagen que dais por ejemplo en Namibia esos documentales que habéis grabado esa imagen es precisamente la que yo quiero que vean mis hijas más allá del disparo más allá de lo que ha efectuado la bala en el animal más allá de es el respeto a la naturaleza y entender que la vida y la muerte va asociado por obligación con el futuro y con esa conservación totalmente no a ver bueno yo no lo llamaría talento lo llamaría pasión que lo llevamos dentro y al final cuando algo te gusta mucho y eres buena persona que eso lo has tocado tú también pues quieres hacer las cosas para mejorar no para entorpecer ni poner piedras en el camino mucha gente pues eso como dices les caremos fatal y seremos y sé de primera mano que hay muchísima muchísima gente que no confiaba en nosotros porque era no para ser mía no si es que se van bueno pero aquí estamos lo siento nos seguiréis viendo un poco más las caras pero como digo la clave de esto es rodearte de personas que tienen tu misma forma de pensar juntarte a ellas al final es una familia de gente que tenemos unos mismos valores unas mismas formas de ver la caza y de protegerla y al final pues es que si no sale una idea de uno sale de otro y de repente ya empiezas a unir porque esto me ha encantado como lo ha dicho y al final tienes un discurso tan bonito y tan sólido porque es real de personas que están constantemente cazando o involucradas con el mundo de la caza que dices yo se lo decía a los chicos cada vez que hablo con ellos les digo es que además cada vez tengo más estoy más convencido de todo lo que digo que es que dices joder es que lo transmites de una manera y digo es que lo creo fervientemente que lo que estamos haciendo es bueno para la naturaleza es bueno para la sociedad y es bueno para a nivel personal de cada uno entonces como no voy a defenderlo así si es que todo es positivo obviamente como en todas las industrias suelo decir siempre está la mano negra o están los puntitos oscuros que van a intentar pues manchar el nombre de los que lo están haciendo bien pero como en todos lados es que todas las industrias tienen gente mala bueno pues tendremos que luchar contra esos más luego los que nos quieren criticar mira yo por ejemplo el otro día también hablando con un grupo de amigos de clientes de safaristas me preguntaban que tal vez Sudáfrica lo hago un poco también en paralelo a esto digo pues Sudáfrica está cambiando digo Sudáfrica se instauró el populismo absoluto puro y duro el pseudocomunismo del yo te doy una paguita y aunque no estés trabajando pues con esas miguitas eres autosuficiente y ya está ¿qué te encuentras hoy? con que la gente quiere prosperar y probablemente el gobierno cambie en las próximas elecciones ¿qué es lo que están hablando dentro del país? pues que efectivamente con empresas de origen boer pues la vida en Sudáfrica era mejor ahora nuestro pueblo España yo creo que la sociedad está cansada está cansada ya no estoy hablando de política estoy hablando de lo que es la vida en general está cansada y yo creo que mucha gente está haciendo lo correcto como estamos hablando por ejemplo situo también la caza y el conservacionismo dentro de lo que cabe también en el mundo de la gastronomía y cabe destacar que en Madrid Fusión la mejor croqueta de España sea de carretero del restaurante de Santerra eso hace si te das cuenta son pequeñas acciones pero hacen que al final la gente vaya a comer a Santerra y que en su carta y menú vean unas alubias con jabalí y ese día ese padre de familia no cazador dice pues ve a comer unas alubias con jabalí eso al final la mesa y mantel hace que el concepto cambie porque al final sus hijos están viendo normalidad en jabalí carne de jabalí ah pues mira después efectivamente como esa ecologista a la que yo hacía mención de Roma Gallardo si la gente sabe que siendo salvaje libre y dándole la oportunidad a poder llegar a una edad madura como para poderle dar caza es realmente bueno por tanto considero que la sociedad está cambiando de parecer lo considero fielmente sí 100% de hecho Lera restaurante Lera hoy Dios en la gastronomía a mí me encanta la gastronomía si hoy tiene el lugar que tiene y los galardones que tiene etcétera etcétera con una carta tan extensa como es la carta de Lera en cuanto a caza se refiere no es por otra porque la gente va entonces yo te preguntaría pero va toda la gente que le guste cazar va mucha gente que no le gusta cazar totalmente David Diverso otro de los grandes y no el más grande hoy dicho por los diferentes premios que tiene mejor cocina en el mundo etcétera es desde hace muchos años su restaurante favorito cuando él hace además mención de que lo que consume es caza por tanto yo creo que la sociedad está cambiando creo que se están haciendo cosas bien también es algo natural forma parte de nuestra naturaleza que al final la gente también entienda que eso sea así el COVID ha ayudado mucho el COVID ha ayudado en base a que la gente la gente yo me encontraba con que Guadarrama en verano éramos 10 cuando en invierno éramos 2 y ahora en invierno hay un montón de gente porque la gente necesita estar en la calle o sea cambió la forma de vivir por algo más natural los productos que se consumen la gran mayoría de la gente los intenta comprar si no bio si pueden ecológico aunque sea un poco más caro pero porque lo asocian a que efectivamente es asociativo a que es más natural más salvaje más auténtico entonces ya esa parte de la sociedad en la que cualquier cosa valía y demás yo creo que va cambiando y creo que tenemos que pensar en positivo y continuar con ese mensaje de que la caza es necesaria pero abro otro melón si justo te iba a preguntar que yo sé que tienes ahí muchos melones por abrir abro otro melón qué es caza y qué es un cazador porque fundamentalmente ese es el problema ese es el problema que tenemos en este país también y también lo asocio a un poder político quiero decir con esto si tú tienes a una criatura en el colegio que no sabe que existe la caza deportiva que es necesaria por su conservación por la conservación de las especies pero no por las especies animales sino también por las especies vegetales porque tiene que haber un equilibrio como el que hemos hablado en Zimbabue al final esa sociedad le va a costar más aunque veamos aspectos positivos de cambio enfrentarse a la realidad de que la sangre es sangre de que lo que comes ha tenido vida y lo han matado para que te lo comas pero que depende de dónde venga y de cómo se haya tratado su muerte entonces cómo se trata la muerte hoy en redes sociales o en el ámbito cinegético normal de diferentes aspectos de caza como monterías o recechos en números de hectáreas llamémoslo demasiado estrechos pues evidentemente y efectivamente el que es cazador sabe que cuando va a eso no le puede llamar igualmente cazar y es un melón que yo participo en él cualquiera diría y tú en África yo en África tengo 3.000 hectáreas como tú has cazado allí en 3.000 hectáreas yo estoy cazando porque aunque haya que ponerle coto con una cerca yo sigo cazando en 3.000 hectáreas donde no cazo es en 80 o en 100 claro hay que diferenciar entonces la diferencia está en que porque has creado tú ecosistema perfecto natural yo quiero la diferencia quiero desvirtuar los animales que quieres tener etcétera eso no me parece mal quiero desvirtuar el nombre de cazar a ese tipo de práctica porque realmente no estás cazando animales estás disparando eres un buen tirador eres un buen tirador pero mira hace poco le pregunté a uno de mis amigos además para que entiendas un poco de por dónde viene y va en cuanto al interés también ¿quién es más cazador? el que tira muy bien y va a ese tipo de monterías y le preguntas que cuánto dura el embarazo de una corza y no te sabe contestar porque no le interesa da igual ahora pregúntale por cuerna que te va a decir ese corzo tiene 7 años ese corzo había que haberle quitado antes tal y cual de eso sí sabe pero no le llama la atención el tiempo de cría de una corza la gestación de una corza pues precisamente he ahí el problema si tú coges a críos como el otro día una chica que es además voy a hacerlo hacer mención porque creo que se lo merece a la vez Paola Montes Delgado el otro día ha cazado con nosotros en una ralera publicó el otro día en un colegio haciendo divulgación de la caza Raúl Diver lo hace muchísimo también esa es la base ahí es por donde hay que acometer totalmente de acuerdo para que esos críos al final aunque no cacen en el futuro por lo menos entiendan que la caza es necesaria y entiendan también de naturaleza porque la gente no entiende de naturaleza eso que aquí lo explicó muy bien Pablo Ortega porque tiene toda la razón nosotros como hombres o humanos lo denominamos cruel porque tenemos una concepción de las emociones y sabemos que es cruel o nosotros hemos denominado que la palabra cruel es algo que nos da lástima nos da pena o que no debería realizarse de esa manera pero la naturaleza es como es y si un cocodrilo tiene que estar asfixiando a una gacela debajo del agua diciendo oye pues lo siento macho no está pensando voy a ahorrarte de sufrimiento y te voy a clavar el diente exactamente la espina cierra la boca y hasta que se la empieza a comer entonces la naturaleza el problema que tiene la gente es que no está acostumbrada a entender que hay muerte o sea la naturaleza es vivo o muero no hay más y nosotros como pues estando arriba en la cadena pues simplemente que podemos ahorrar sufrimiento al animal vamos a intentar hacerlo como cazadores de la mejor manera más pulca y más respetuosa posible para mostrarle a la gente que es más sensible porque por supuesto no podemos hacer que todo el mundo vea la muerte de la misma manera porque nosotros como la vivimos directamente la naturaleza la entendemos la gente que está en el campo y que no es cazadora los agricultores ganaderos les da igual la caza dicen en plan ¿cuántos jabalís habéis cazado este fin de semana? 15 pues a ver si me ayudáis más porque es que no está pensando hay 15 jabalís pobres dicen adelante sí pero los extremos nunca son buenos me explico también hay cierta parte de la sociedad que por ejemplo con el tema del lobo teniendo familia y siendo propiamente agricultores no quiero ninguno no perdona el lobo es una especie fantástica tenemos un lujo terrible por tenerlo en España tiene que haber lobos es obligatorio que los haya pero también es obligatorio tener zorros entonces yo hay gente que por ejemplo caza conmigo dispara un zorro precioso o no precioso lo dispara y al final no va ni a verlo lo deja ahí que se lo coman las águilas o lo que tal pero vamos a ver ¿por qué lo matas? es una alimaña porque es una alimaña hay que hacer gestión y estoy de acuerdo pero yo por ejemplo defenestro a la gente que hace saña con lo que ha hecho el proyectil del animal y tal en redes sociales lo critico muchísimo y sé que mucha gente dice pues tú dedicándote a lo que digas pues no no es grato que un crío que tenga acceso un crío con 12 años vea las tripas de un animal y el agujero que le ha hecho un calibre grande al tirarlo no al final si eres cazador tú lo que estás intentando es cazar a otro cazador y le tienes que dar el mismo respeto que le tendrías que dar a cualquier otro tipo de pieza de caza te lo compro al 100% o sea a nivel visual obviamente afecta más esa visión que de repente un corzo bien puesto etcétera ahora bien Pablo es parte de la caza y eso lo tendrá que llegar a ver en algún en algún segundo absolutamente que lo comuniquemos en abierto eso por supuesto te digo que no pero a mí me pasó y lo cuento muchas veces fui a Alambique a grabar con Pablo Ortega unas recetas de cocina que él hacía y él trajo perdices que había cazado y un conejo y yo en mi cuenta personal hice una story de pues estoy aquí en Alambique con Pablo Ortega me escribieron 10, 12 personas pero que asco como puedes tener eso encima de la mesa que eso está muerto que eso no sé qué no sé cuánto y digo pero tú ¿dónde te crees que viene la comida que compras en el supermercado? es que al revés esto está más fresco porque le voy a quitar las plumas y voy a dejar yo la grasa que quiero que esté para la receta o sea es que además es que no tienes ni idea de cocina ni de gastronomía ni nada entonces el hecho de yo pensar en ¿por qué llegan a pensar esto? claro nos ven como hombres primitivos micromañones que estamos ahí unga 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 porque tenemos unas perdices puestas que es lo que lleva haciendo nosotros como españoles con la perdiz roja desde hace siglos tener una perdiz encima de la mesa vivieron infelices y comieron perdices ¿cuántos bodegones no hay en el Museo del Prado? entonces eso es por no verlo y entonces como no lo ven por eso digo que hasta qué punto puede ser yo pensándolo fríamente me habré pasado y yo pero vamos a ver Ignacio que has hecho un historico con dos perdices que están en la mesa un conejo y una pata de corzo o sea como pueden es que eso digo es que vamos muy atrasados vamos muy atrasados es el carácter de una sociedad débil al fin y al cabo es una sociedad débil parte de esa sociedad que al final no sabe interpretar que la caza es vida y muerte pero que al final es un círculo es un círculo tú cazas matas un animal y estás dejando espacio a otro para que siga ese círculo entonces en el momento yo muchas veces se lo digo a la gente y lo extrapolo también un poco a la vida cotidiana en general o sea yo soy una persona que si voy por la carretera y veo que ha habido un accidente y puedo ayudar a mí no me importa su religión no me importa su significado político no me importa su sexo su género no me importa yo pretendo ayudar porque esa misma filosofía no se aplica directamente a que la caza es necesaria y cuando se está realizando no es porque la persona está enferma de la cabeza y le gusta matar porque no se conoce claro porque piensan que pues eso que no saben cosas como esta conversación pues obviamente al extremo radical no le vamos a convencer para la persona que tiene dos dedos de frente y que dice ala pues yo no sabía tantas cosas pero no se conoce Ignacio fundamentalmente porque por ejemplo lo que yo estoy haciendo hoy aquí es tiempo no remunerado y para mí es un placer ¿vale? porque estoy planteando mi punto de vista la gente al final la sociedad vivimos también a nivel de todo en un momento egoísta es primero yo y luego ya si acaso los demás entonces o sea repito fuera de Artemis y vosotros ¿qué defensa tenemos hoy en el sector? dime tú ¿qué defensa tenemos? porque podríamos hacer mención a lo que ha pasado anteriormente esta semana pasada de la gente en Turquía yo toqué la puerta de gente para tratar de ayudarme nadie me contestó nadie y toqué una puerta grande en tiempo y forma y no me contestaron entonces a fin de cuentas queremos que el mundo sea perfecto para todos para los cazadores y los no cazadores que haya una armonía pero precisamente si una parte al final lo único que hace por ejemplo y digo una parte concretando una parte los ecologistas de no hombre habrá ecologistas que realmente sean buenas personas que contribuyan a que la defensa del futuro de la naturaleza y de las especies silvestres continúe y esa gente aunque se le llame ecologista no es malo no se puede generalizar lo que hay es mucho inconsciente e ignorante que pone nombres y etiquetas a lo que no conoce y que tampoco se le invita a conocerlo como a lo mejor deberíamos por tanto repito creo que la sociedad sí que está cambiando creo que poco a poco a nivel mesa y mantel es un gran avance y luego pues con el desarrollo que hay con gente joven como vosotros que venís desde atrás pues creo que que podemos llegar a buen puerto pues muchas gracias Pablo estamos llegando un poco al fin del podcast pero pues como pasa siempre en estas tertulias tendremos que repetir porque se nos queda muy corto siempre dejamos un momento de pues libre para el invitado en donde pues abiertamente puede decir lo que buenamente quiera entonces si tienes algún mensaje o algo que quieras mandar al sector de la caza de naturaleza conservación sociedad pues bueno este es tu momento yo lo único que trato de transmitir tanto a la gente que caza conmigo como a la que no es cazadora porque también pues conoces a más gente es que detrás de un cazador siempre hay un caballero siempre hay una persona que respeta y que lo que procura es que sea respetado el mensaje que transmitimos en España con la actividad cinegética es positivo para el resto del mundo porque ven que en cierta manera hacemos las cosas bien no gracias a los impedimentos que nos ponen pero que procuramos seguir las estrellas de la ley y hacer las cosas como deben ser si precisamos el hecho de que la gente se sacrifique a pasar frío a pasar días de lluvia a entender que la caza salvaje ha de seguir siendo salvaje y sentirte cazador gracias a poder cazar a lo que verdaderamente se le ha de llamar cazar este fin de semana esta semana que viene tenemos una gran feria como es Cinegética a la que animo a todo el mundo a venir no solamente como mucha gente dice se vende caza en extranjero sino que también la feria implica también armonizar a todo el sector a toda la gente que caza en el pueblo a las perdices los forzales y demás y bueno pues es un buen momento y un buen lugar como para poder conocernos todo aquel que quiera pasar a visitarnos y poder compartir días de campo y días de caza que al fin de cuentas es lo mismo un mensajón nada Pablo darte las gracias por tu tiempo por habernos instruido haber compartido tantas vivencias experiencias una opinión seguro que agradecido a los que les caigo mal pero que es algo necesario como decimos totalmente y de verdad que te lo agradezco como amigo que de corazón que estés aquí con nosotros que espero cazar muchos años más contigo y que nos vemos en el siguiente podcast de Juntos al Fuego parte 2 habrá que hacerla hay que hacer parte 2 seguro muchas gracias Ignacio